Quiero cantarle a mi país, de donde vengo, donde nací A que le hago esta sabidura, de tema que se llama Cuba A ti nada más, mira como dice Quiero cantarle a mi país, de donde vengo, donde nací A que le hago esta sabiduría, de tema que se llama Cuba En Perú Sé que lo conoce y es bien popular, que hoy ya se completa en el mundo entero La tierra que grima de Colón descubrió, también la tierra de los hogueros Y ya llegó ¿Por qué tu idioma? ¿Por qué la lengua que me identifica? Por eso quiero a todo el mundo, que camine para adelante Vamos, vamos, que aquí nadie se come a nadie, ¿ok? Hay gente linda hoy aquí Hay gente linda Gente que tiene sentimiento Gente que tiene corazón Y ahorita Ahorita voy a decir yo lo primero ¡Woo! ¡Bueno! Así nada más Vamos a ser igual a champú Yo creo que yo no se me deja en mi vida tranquila Si yo no me meto con nadie Mira, déjame en mi vida tranquila Mira, vamos a ese color Coge camino para allá Déjamela Pero que déjame tranquilo Déjame en mi vida tranquila Con el camino para allá Con el camino para allá Déjame en mi vida tranquila Con el camino para allá Con el camino para allá Déjame en mi vida tranquila Pero que déjame en mi vida tranquila Llevo, llevo lo que te esperabas Vuelve por allá Vuelve por allá Directamente de la mano Fijaremos Dejame en mi vida tranquila Con el camino para allá Vuelve por allá Directamente de la mano Vuelve por allá Directamente de la mano Desde la mano Vuelve por allá ¡Gracias! 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 Si me pides más, tú te darás algo más Dígame cuáles no te darás Solo pide lo que es lo que quiero yo Si me pides más, tú te darás algo más Dígame cuáles no te darás Solo pide lo que es lo que quiero yo Cuando te fuiste, tú sabías que eras todo para mí Y me abandonaste cuando más necesitaba de ti Sé que fue mi culpa, solo cierro y de nuevo que me desnude Más información www.más.org Más información www.más.org Más información www.más.org ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!